El cruel reloj marca la oscuridad, no puedo dormir y las preguntas quedarán hasta descubrirlas dentro de mí Miro mis fotos en la pared, les falta color Todo es ajeno e irreal, hasta descubrirlos con amor Hasta descubrir dónde estoy, dónde estoy Perdí mis raíces, mis sueños felices y saber dónde estoy Dónde estoy, creo que es el tiempo Mi hermenas al viento y saber dónde estoy Este letargo parece terminar Ya siento el sol y las heridas sanarán Hasta descubrir lo que soy Hasta descubrir dónde estoy, dónde estoy Perdí mis raíces, mis sueños felices y saber dónde estoy Creo que es el tiempo de velas al viento y saber Volver a ser un niño otra vez cuando las respuestas simples suelen ser Y saber dónde estoy, dónde estoy Perdí mis raíces, mis sueños felices y saber dónde estoy Dónde estoy, creo que es el tiempo de velas al viento y saber dónde estoy ¿Dónde estoy? Perdí mis raíces, mis sueños felices y saber dónde estoy Dónde estoy, dónde estoy Y saber dónde estoy, y saber dónde estoy, dónde estoy, perdí mis raíces, mis sueños felices. Y saber dónde estoy, dónde estoy, creo que es el tiempo de velas al viento, y saber dónde estoy, dónde estoy, perdí mis raíces, mis sueños felices. Y saber dónde estoy. Y saber dónde estoy, dónde estoy, perdí mis raíces, mis sueños felices.